¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Acá cerrando todavía el día. Oye, te había pedido que nos conectáramos aquí porque tengo muchos, muchos, muchos no es un número, ya sé, pero tengo algo así como 70 correos electrónicos pidiendo u otros mensajes, quizás más en otras preguntas, muchos más en YouTube, pidiendo información específica sobre el control de la fiebre. Bien, la cuestión es que como hemos insistido en la importancia de dejar que la fiebre corra su curso para que no haya tormenta de citoquinas, para que el sistema inmune se active, lo que me han dicho muchas personas, muchos de ellos padres preocupados, es, bueno, ¿cómo bajo la fiebre en caso de que se pase de rosca, no? Así que, bueno, quería en este caso más que una, digamos, más que una diatriba técnica, quería comunicar nuestra experiencia como padres en este caso, ya de unos 25 años de experiencia, 26 de hecho, en la crianza barra sanación de niños, entre ellas las nuestras, nuestras niñas, en condiciones de estas, ¿no? Así que, no sé, ¿quieres empezar? ¿Cómo hemos tratado la fiebre en tu memoria terapéutica maternal? ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno, nuestras tres hijas, la tendencia es a preocuparse, ¿no? Y a querer bajar la fiebre, sin embargo, recuerdo que respetábamos el ayuno porque en la fiebre se produce una necesidad de no ingerir alimentos, que es uno de los primeros reflejos que hay en los niños, ¿verdad? Que no quieren comer y uno también, entonces en cualquier momento se preocupa porque el niño no quiere comer. Sin embargo, respetábamos eso. Recuerdo que enfriábamos la zona de la cabeza, la frente, la nuca, debajo de las axilas con paños fríos, calentábamos los pies, liberábamos el intestino a la vez de algo que hubiese quedado, de alguna comida. Una vez que se liberaba el intestino, la fiebre cedía muchísimo. Y supimos igual que era necesaria la fiebre por todo lo que hemos hablado para combatir lo que está sucediendo dentro, ¿no? Por eso la temperatura sube. Pero bueno, los pasos eran importantes de respetar también esa temperatura. Cuando llegaba a 38, 38 y medio, estábamos así como atentos y que esa temperatura trabajara. Sí, lo que resulta, por supuesto, hay alguna gente que tiene, por ejemplo, Sergito, el nieto de Maña, tenía justamente esa sensibilidad y por arriba de 39 podía convulsionar. Pero bueno, esto es en nuestra experiencia, es más un temor, estadísticamente hablando, es más un temor injustificado que una ocurrencia común. Yo no recuerdo, francamente, en 30 y pico de años de salud, no recuerdo otro caso concreto del que yo sepa que tuvo algún evento convulsivo por fiebre. Esto, por supuesto, en el tiempo mejora. El ya, Sergito, ya hace un tarajayudo, tiene 40 años y ya no sufre. Importante, claro. Claro, claro, claro. Así que sí se consolida, ¿no? Los chinos tienen una explicación muy buena. Pero, y yo me acuerdo que poníamos, ya no estas ciencias tan grandísimas, pero, ya son mujeres, pero, yo me acuerdo, por ejemplo, que hemos hecho, bueno, una vez, cuando era bebé, la más grande nuestra, le cuento a la gente, una de las cuestiones, levantó fiebre rápida, súbita, de 39 y pico, y, pero se ve que tenía alguna cosa de estreñimiento. Y, o sea, el instante que pudimos ponerle un, un pequeño enemita, que lo hicimos con una, estas jeringotas grandotas así, y, enseguida, me acuerdo que hicimos aceite de oliva y agua, soltó un tremendo, un tremendo regalo que tenía ahí. Seco, sí. Seco, duro, sí. Era una, las heces duras, secas, porque estaba estreñida por alguna razón, y automáticamente bajó la fiebre. Pero, ahora tú habías dicho algo que es que suena paradójico, que es que estás tratando de bajar, primero, debo decir que lo que hemos dicho se refiere a interrumpir farmacológicamente, químicamente, la fiebre. Pero la fiebre se puede controlar por medios físicos. Si bien nosotros incluso hemos abrigado el cuerpo y puesto bolsa de agua caliente en los pies, que es lo que es paradójico, ¿no? Pero, ya no, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas son, suenan contradictorias, pero son útiles, las dos cosas. ¿Cómo es la experiencia que tú recuerdas de esto? Si te acuerdas una anécdota o algo. Sí, con la mayor, recuerdo que enfriábamos la cabeza, la nuca, y calentábamos los pies. Le poníamos calor, bolsa caliente sobre los pies. También hacíamos lo de dar masajes sobre la columna desde arriba hacia abajo con los dedos índice y el dedo en medio. Masajeábamos la columna. Y, bueno, eso, la verdad que la fiebre trabajaba y después cedía cuando ya el cuerpo estaba preparado, cedían. Comprendo que, según la edad, hay personas que, digamos, hay madres que se pueden preocupar, pero atendiendo la fiebre, acompañando, que es necesario que suba la temperatura, porque hay un combate, hay una lucha. Tiene un curso la fiebre, tiene un curso, y va cediendo, y sobre todo si uno no interfiere ni obliga al niño a comer o a la niña a comer, va cediendo, y es necesario. La verdad que nos ha salvado. Sí, bueno, de hecho, de todo esto sí estuvimos, yo no sé, toda la infancia sin antibióticos, porque no hicieron falta, salvo el caso de Ámbar. O sea, yo me acuerdo hace poco, hablábamos como de las niñas, pero hace poco, hace unos años, en realidad, en Buenos Aires, en Chacarita, Anandi requirió nuestra ayuda una noche, ¿no? Con paños de agua, paños helados en la cabeza y todo esto, porque es muy fuerte y levanta fiebres muy altas. Pero eso, en realidad, yo creo que sistémicamente, en particular el sistema respiratorio, en inglés chest infections, las infecciones del pecho, perfectamente el calor puede estar acá hirviendo y la cabeza fresca, sin ningún problema en particular, arriba, en la nuca y todo. Sí, salvo por Ámbar, que es nuestra hija menor, que tiene un problema importante de autismo y que no la podíamos suplementar y no estuvo 10 días seguidos con fiebre. Bueno, no es un problema religioso, no es un problema doctrinario. Nosotros no es que estamos en contra de ninguna molécula inteligente, antibióticos o lo que sea. Toda clase de moléculas nos gustan, pero el problema es que si no hace falta, hace más daño que viene. O sea, si el cuerpo debe luchar para que se fortalezca todo, ¿no? Y después cuando hizo falta, creo que, no sé, las tres niñas han usado, ya no son niñas, pero han usado creo que un medicamento cada una en su vida, ¿no? Sí. Lo cual no quiere decir, para que los padres que nos escuchan entiendan, que nosotros estemos en contra, doctrinariamente en contra, por una filosofía naturista, no es nada de eso, es que, ¿para qué vamos a...? Digamos, es tremendamente disruptivo para la flora microbiana del cuerpo meter un montón de fármacos, antibióticos en este caso, si se puede resolver de esta manera. Cuando no se puede resolver absolutamente hay que usarlo. Y en el caso de AMBI usamos, de hecho, cefalosporina, tercera generación, intramuscular directamente. Y, bueno, fue fantástico. Con un par de aplicaciones resolvimos ese problema, ¿no? Así que, bueno, ese es el asunto. Y después ha tenido otras fiebres, porque ella ha tenido otras fiebres. Es el entrenamiento del cuerpo mediante la fiebre, ¿no? De la lucha. Es como un combate que a medida que uno va madurando, lo va llevando quizás con más tolerancia y ya no está la impaciencia de los demás porque uno crece. Pero es un entrenamiento. Demuestra que el cuerpo tiene con qué luchar. Claro, claro. Sí, lo de entrenamiento es una noción extraña, ¿no? Para la gente que no está habituada a este asunto, que piensa que la razón por la que nos enfermamos de catarros es porque tenemos un déficit de antibióticos en sangre, ¿no? Pero eso no es así. La razón por la que nos enfermamos de catarros es porque hay un desbalance energético y porque hay alguna, digamos, es una lucha, necesaria lucha entre un patógeno y el sistema defensivo del cuerpo, que probablemente lo que pasa es que tiene cantidades escasas de los nutrientes inmunosenciales que tenía que tener, de acuerdo con el diseño evolutivo del ser humano. Es que ese es un asunto muy importante. Una cosa importante para que los papás y las mamás sepan es que el factor fundamental para cambiar las noches de los padres jóvenes, sobre todo de darle vitamina C a los niños, en abundantes cantidades. Cantidades, me apresuro a decir, congruentes con la naturaleza, con la historia natural de Homo sapiens sapiens y no con las escasas y bastante ignorantes recomendaciones dietéticas hoy día de 100, 200 miligramos por día. En realidad nosotros usamos varios gramos, varios centenares de, perdón, miles de miligramos, varios miles de miligramos, ¿no? Así que, y eso cambia, los padres pueden dormir, los niños no tienen más otitis, no sé, digamos, entonces esta combinación de las fiebres correctas, las fiebres sanadoras, con los nutrientes inmunosenciales, cambian radicalmente la salud de los niños y con ella la tranquilidad de los padres. Así que, es un asunto importante. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante este asunto, lo que tiene que quedar claro, es que la dificultad y el peligro, sobre todo con infecciones virales, con gripes fuertes y sobre todo infecciones nuevas a las que la comunidad no está adaptada, que cuesta un poquito más de tiempo, pero se resuelve igual. Es importante no cortar el ciclo defensivo, con los pirógenos, lo que genera óptima cantidad de interferones y de anticuerpos, es la fiebre, la fiebre alta incluso, 38 o 40, solo hay que tener el cuidado de, o sea, bajarla con medios físicos si hace falta, pero no con medios químicos. Perfectamente se puede bajar la fiebre. De hecho, muy eficientemente, yo diría incluso más eficientemente que con fármacos antipiréticos, con básicamente hielo en la cabeza. ¿Qué más rápido, seguro y eficaz que eso? Y bueno, esa es la cosa. Confiar en que el mecanismo que la naturaleza empleó va a poder operar. Y esto evita, entre paréntesis, que ha sido un problema muy importante en las unidades incluso de cuidado intensivo con el COVID-19, con el coronavirus, evita la tormenta de citoquinas por ese mecanismo que explicamos de retroalimentación positiva, de círculo vicioso. Así que bueno. Totalmente. Me acuerdo. ¿Tú quieres decirle alguna cosa más ahora a la gente que nos ha preguntado, a los papás, a las mamás, algún otro consejo que se te ocurra? Bueno, que tengan confianza en el cuerpo, en la reacción. Que tengan confianza en la hechura con la que venimos. Que hay que fortalecer a los niños también con suplementos nutricionales. Hay que tener una alimentación equilibrada, armónica. Y bueno, que la fiebre es amiga. Es para construir y crecer. Claro. Está muy bien. Es importante lo de armónica porque en el sentido de nuestra cultura, para que la gente entienda, la totalidad de la alimentación está basada, desequilibrada e inarmónicamente hacia los azúcares. Entonces, si uno le da a los niños constantemente azúcar, bueno, si los premiamos constantemente con caramelos, chambelonas, bombonas, etcétera, dulces y todo esto, bueno, es casi, casi una realidad que van a tener. Es una profecía autocumplida. Van a enfermarse porque no estamos diseñados para tener semejante glucemia arriba. Por cierto, una de las razones pensamos nosotros, por las cuales se produce un ayuno instantáneo, una anorexia circunstancial con las gripes y las infecciones virales es porque hace falta que la glucosa esté baja para que no haya interferencias y que la leptina, una de las hormonas importantes, tanto como la insulina, no esté en alta. En particular, si hay peligro desde que las infecciones virales den paso a infecciones bacterianas oportunistas. Imagínense, si en el laboratorio estamos, el caldo de cultivo para cultivar bacterias tiene azúcar, tiene glucosa que estamos convirtiendo la sangre en un caldo de cultivo, ¿no? El caldo de cultivo. Así que, bueno, es también importante ese asunto y por suerte para subir las fiebres altas una cosa importante que nos dijimos, Dari, es hidratar enérgicamente al cuerpo. Tomar abundantes, líquidos calientes, mucho té, incluso agua, si puede ser, pero también sopas calientes, todo esto para que la fiebre no te seque. Sí, sí. Líquidos calientes, líquidos tibios, a veces, viste que también hace falta líquidos frescos, según uno vaya sintiendo, ¿no? El momento de la fiebre, pero hidratarse es necesario. Hidratarse porque también ayuda a que el cuerpo pueda subir, después baja, suba, los distintos cambios en la temperatura, pero mantiene al cuerpo con que levantar la misma fiebre que va a continuar hasta que el proceso cede. Ahí va a disipar calor, claro, disipar calor, o sea, sí. Sí, está muy bien. Hay que abrigar las fiebres, ¿no? Hay que abrigar las fiebres. Bueno, está muy bien. Ok, mamina. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches.